¿Boda en la familia Campos? Alejandra Rubio aclara, por fin, si se casa con Carlos Agüera. Alejandra Rubio ha explicado sus planes de boda con Carlos Agüera, aunque no son a corto plazo. Entonces, ¿qué significan las alianzas que enseñó en Instagram? Lo ha aclarado todo. Alejandra Rubio hacía saltar todas las alarmas hace unos días en redes sociales. ¿Se casa con su novio Carlos Agüera? La influencer publicaba una imagen de dos alianzas, y pronto corría como la pólvora que la hija de Terelu Campos podría estar pensándose darle el sí quiero a su novio. En Viva la Vida, Alejandra ha explicado sus verdaderos planes. No me voy a casar. Por dentro del anillo pone algo. Carlos me hizo un regalo. Es una alianza que él me quería regalar, y que lleváramos una alianza los dos y me parece genial, ha explicado la nieta de María Teresa Campos, que ha aclarado, me lo iba a hacer por San Valentín pero no habíamos bajado a Málaga, es de la joyería de sus padres. Lleva el apellido de él y la fecha por dentro. Alejandra Rubio ha explicado que casarse no es algo que esté en sus planes a corto plazo, pero sí que es algo que en algún momento estaría encantada de hacer. Además, ya lo tiene casi todo pensando. Tiene claro que su enlace será en Málaga, y que su luna de miel sería en alguna isla paradisíaca. Hasta ha empezado a pensar en la lista de invitados, y tiene claro que sus compañeros de Viva la Vida estarían invitadísimos. Alejandra Rubio ha encontrado la felicidad en los brazos de Carlos Agüera después de una larga relación con Álvaro Lobo. Tan en serio van que Alejandra, y Carlos ya viven juntos y él le hizo una auténtica declaración de amor en el día de San Valentín apareciendo en el plató de Viva la Vida ramo de flores en mano. Carlos es una bellísima persona, es un niño de una familia cómoda de Málaga, y que está haciendo un esfuerzo con el trabajo que está realizando, es un trabajo muy duro e ingrato, lo voy a dejar así. Se me encoge un poquito el cuerpo, contaba Terelu del novio de su hija. Desde luego, a la futura suegra Carlos ya se la tiene ganada.